Un saludo con mucho cariño a todas las madres del Colegio Espíritu Santo. Porque ser madre en estos tiempos significa desconocer la distancia y lo imposible. Suénenle duro muchachos, ponan el alma a este gallo. No le hace que se despierte todo y dijo el vecindario. Suénenle duro muchachos, ponan el alma a este gallo. Para cantarle a mi madre yo no necesito que sea el mente mayor.